Hace 19 años, Huasca de Ocampo se convirtió en el primer pueblo mágico a nivel global. Hoy Hidalgo le da la bienvenida a Sempuala, nuestro séptimo pueblo mágico. Sempuala es rico en cultura e historia con su imponente acueducto del padre Tembleque, que junto con sus haciendas pulqueras fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este acueducto como un reflejo de los valores de México y una muestra de la grandeza cultural, tanto de la época prehispánica como del periodo colonial. Esta obra monumental tiene más de 48 kilómetros de extensión e incluye seis secciones entre las que destaca la Arquería Mayor o Arcos de Sempuala, con 904 metros de longitud y casi 39 metros de altura, una obra que sólo los romanos pudieron igualar en su magnitud. Pero esto no es lo único que Sempuala ofrece a sus visitantes. Este nuevo pueblo mágico también nos deleita con sus haciendas, destacando San Juan Pueblilla, en donde se elabora cerveza artesanal. También está la hacienda de Sontecomate, donde puedes disfrutar de nuestra maravillosa gastronomía. Las haciendas de Sempuala no sólo son una experiencia cultural en sí mismas, sino que además son muy solicitadas para eventos sociales, así como para la producción de videos musicales, series de televisión y películas. Por otra parte, la charrería atrae a sus lienzos a los amantes de este deporte, generando una actividad económica muy importante para este pueblo. Para aquellos que buscan un turismo de aventura, el Bosque de Tlajomulco ofrece a sus visitantes la posibilidad de practicar senderismo, ecoturismo y ciclismo de montaña. Y finalmente, a la hora de buscar una buena mesa, Sempuala hace honor a su distintivo estatal de pueblo con sabor. Aquí podemos disfrutar un buen chimbote, platillo cocinado en una teca de baguey, que se rellena con carne de cerdo, pollo, chilicuiles, escamoles o caracoles, y aromáticas especies que le dan un sabor único, que se acompaña de una cerveza artesanal o un buen pulque. Y para terminar, el infaltable jarro de café de olla, acompañado de un delicioso cocol o un pan burra. Es de piloncillo relleno de queso, preparado en el horno con leña de pirul. La gastronomía de Hidalgo, para el orgullo de todos, fue declarada patrimonio cultural intangible por formar parte esencial de las expresiones culturales que preservan nuestras tradiciones y costumbres. Expresamos nuestro agradecimiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber otorgado hoy a Sempuala, la categoría de pueblo mágico, convirtiéndose así en la séptima joya de nuestro Estado. Gracias. 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 Gracias.